Ante el accidente que se registró el pasado sábado, donde el conductor de un vehículo se impactó en una barra de una vivienda por ir en estado etílico, el director de Seguridad Pública y Gobernanza de Atlixco, Javier Machuca Vargas, destacó que el operativo del alcoholímetro se continúa realizando, sobre todo, los fines de semana. Los fines de semana, en términos generales, es cuando más tenemos, digamos, riesgos y eventos asociados a alcohol. Desde las propias llamadas a la policía por violencia intrafamiliar, casi siempre asociado a alcohol, hasta los accidentes automovilísticos, que digamos, son los de mayor riesgo, porque pueden presentar desde lesiones hasta decesos por exceso de velocidad y por manejar con intoxicación etílica. Como un ejercicio preventivo, lo que nosotros hacemos en el fin de semana, en los dos días de la madrugada del sábado y la madrugada del domingo, es implementar operativos alcoholímetros donde participa vialidad, policía preventiva, prevención del delito y obviamente la parte médica de evaluación del alcoholímetro. El funcionario dijo que en estos operativos participa vialidad, policía preventiva, prevención del delito y médicos que certifican el grado de alcohol en las personas. Y es que por lo regular se reportan entre 10 y 12 infractores, los que se ponen a disposición cada fin de semana y en ocasiones haciendo un total de 60 casos al mes. Sin embargo, bueno, pues efectivamente el accidente de este fin de semana, que también fue por alcoholemia, no siempre pasan por el filtro que nosotros tenemos y pues siempre es el riesgo. Es un accidente, afortunadamente solamente daños materiales, impacta con una barda de una vivienda y que finalmente las partes afectadas llegan al acuerdo y se está en el proceso de reparación del daño. Es importante mencionar que los establecimientos donde se expeden bebidas alcohólicas en este municipio cuentan con un horario de atención que es hasta las 2 de la mañana, horario que es establecido por el área de abastos. Y es que de acuerdo a información vertida desde la capital, es para evitar que las personas abusen del alcohol, por lo menos en Puebla solo se permitirá vender bebidas alcohólicas hasta las 12 de la noche. Sin embargo, lo que nosotros hacemos es finalmente también tener una vigilancia permanente de estos casos y coordinar operativos junto con Comercio para tratar de que se respete.